Or the ramparts we watched were so gallantly streaming. Ustedes hicieron de esto una cruzada desde el 20 de enero. Usted lo ha hecho una cruzada. Lo aplaudo a ustedes. Se los agradezco. Aquellos de nosotros en el Congreso, que se los agradecemos. Estamos contentos, muy contentos con ustedes. ¿Qué les parece esto? Tenemos que continuar. Tenemos mucho por delante. No hay que preguntar cuáles son los hechos y la verdad. Lo que estamos poniendo en tela de juicio es si tienen algún sitio que jugar, un papel que jugar nuestra sociedad. Es horrible si la verdad, sin hechos, sin razones, no podemos proceder. suka el día. Monty finger, he shoots, Coca-Cola, he say, I know you and you know me. One thing I can tell you is you got to be free Come together right now over me